Hola, mis queridos espectadores. ¿Están listos para sumergirse en una noche llena de terror y misterio? Hoy les traigo una historia escalofriante que los mantendrá al borde de sus asientos. Así que asegúrense de tener todas las luces encendidas y de abrazar a su peluche favorito, porque vamos a adentrarnos en la noche de los errantes. Un amanecer en el apocalipsis zombie. Así, imagínense que están en medio de una pequeña ciudad, rodeados por la oscuridad de la noche. El viento sopla con fuerza, haciendo crujir las ramas de los árboles y susurrando secretos siniestros. Todo parece tranquilo, pero algo está a punto de cambiar. Un grupo de amigos, compuesto por Alex, Sofía, Carlos y Ana, decide aventurarse en una excursión nocturna. Deciden explorar un antiguo cementerio que se rumorea está embrujado. Con linternas en mano, se adentran en la oscuridad, riendo y bromeando, sin saber lo que les espera. A medida que avanzan entre las tumbas, comienzan a escuchar ruidos extraños, como si algo estuviera arrastrándose entre las sombras. Los nervios comienzan a apoderarse de ellos, pero deciden seguir adelante, convencidos de que todo es parte de su imaginación. De repente, un grito desgarrador rompe el silencio de la noche. El pánico se apodera del grupo mientras se dan cuenta de que no están solos en el cementerio. Una horda de criaturas desfiguradas y hambrientas de carne humana emerge de entre las tumbas, con los ojos vacíos y la piel putrefacta. Y así comienza nuestra historia de terror. ¿Lograrán nuestros valientes protagonistas sobrevivir a la noche de los errantes? ¿O se convertirán en víctimas más de este apocalipsis zombie? Manténganse atentos, porque lo peor está por venir. Nuestros valientes amigos, Alex, Sofía, Carlos y Ana, se encuentran ahora acorralados por la horda de zombies en medio del cementerio. Con el corazón latiendo con fuerza y el miedo recorriendo cada fibra de su ser, buscan desesperadamente una salida. Corren entre las tumbas, tropezando en la oscuridad y escuchando los gemidos de los zombies cada vez más cerca. Intentan comunicarse entre sí en medio del caos, pero el miedo y el pánico los envuelven en un silencio tenso. De repente, vislumbran una pequeña capilla en el centro del cementerio. Es su única esperanza de refugio en esta noche infernal. Con todas sus fuerzas, corren hacia ella, con los zombies pisándoles los talones. Logran llegar justo a tiempo y se refugian dentro de la capilla, cerrando la puerta detrás de ellos. Por un momento, el silencio reina en el interior, pero saben que no están a salvo. Los zombies rodean el edificio, golpeando las paredes con fuerza y emitiendo gruñidos guturales. En la penumbra de la capilla, buscan desesperadamente una salida, una forma de sobrevivir a esta pesadilla. Pero el tiempo se agota y los zombies no parecen tener intención de irse. ¿Lograrán nuestros protagonistas encontrar una manera de escapar de esta trampa mortal? La noche de los errantes ha comenzado, y el amanecer parece estar cada vez más lejano. Mientras nuestros valientes amigos, Alex, Sofía, Carlos y Ana, se refugian dentro de la capilla, el ambiente se vuelve cada vez más opresivo. El sonido de los zombies golpeando las paredes resuena en el interior, creando una atmósfera de tensión palpable. Los corazones de nuestros protagonistas laten con fuerza, conscientes de que cada golpe podría ser el último. En la penumbra, comienzan a explorar la capilla en busca de alguna salida secreta o algún objeto que puedan utilizar para defenderse. Encuentran bancos rotos, velas apagadas y estatuas cubiertas de polvo, pero nada que pueda ayudarles a enfrentarse a la amenaza que acecha fuera. Mientras tanto, el tiempo pasa lentamente y la situación se vuelve más desesperada. Los zombies parecen multiplicarse, rodeando la capilla por todas partes. Los intentos de comunicarse con el exterior resultan inútiles, el único sonido que reciben a cambio es el de los gruñidos y los gemidos de los no muertos. La ansiedad se apodera de nuestros protagonistas mientras luchan por mantener la calma. Se aferran unos a otros en busca de consuelo, encontrando fuerza en su unión frente a la adversidad. Pero saben que no pueden quedarse atrapados para siempre. Deben encontrar una forma de escapar antes de que sea demasiado tarde. En medio de la oscuridad, una idea comienza a formarse en las mentes de nuestros amigos. Recuerdan haber visto una puerta lateral cuando entraron en la capilla, una puerta que podría conducir a algún lugar seguro, si es que logran abrirla. Con determinación renovada, se arman de coraje y deciden enfrentarse a los zombies una vez más. Con el corazón en la garganta, abren la puerta lateral y se encuentran con una escalera que desciende hacia la oscuridad. Sin dudarlo, se adentran en las profundidades desconocidas, dejando atrás la capilla y enfrentándose a un nuevo peligro en su búsqueda desesperada de supervivencia. Nuestros amigos, Alex, Sofía, Carlos y Ana, están en la capilla, rodeados por zombies que golpean las paredes con fuerza. Se sienten atrapados y el miedo se apodera de ellos. Buscan desesperadamente una salida, revisando cada rincón de la capilla en busca de una solución. Entre bancos rotos y velas apagadas, encuentran una puerta lateral que no habían notado antes. Con el corazón en la garganta, deciden abrir la puerta y enfrentarse a lo que sea que se encuentre al otro lado. Se encuentran con una escalera que desciende hacia la oscuridad, y sin pensarlo dos veces, deciden bajar. La escalera parece no tener fin, y el aire se vuelve más frío a medida que descienden. La oscuridad es abrumadora, pero siguen adelante, impulsados por la esperanza de encontrar un lugar seguro lejos de los zombies. El sonido de sus propios pasos resuena en las paredes de piedra, creando una sensación de claustrofobia en el aire. Después de lo que parece una eternidad, llegan al final de la escalera y se encuentran en un túnel oscuro y angosto. Las paredes están cubiertas de musgo y el aire es húmedo y rancio. No hay señales de vida a su alrededor, solo el eco de sus propias respiraciones y el latido acelerado de sus corazones. Deciden seguir adelante, sin saber que les espera al final del túnel. Cada paso que dan le acerca un poco más a la incertidumbre, pero también a la esperanza de encontrar un lugar seguro donde puedan descansar y planificar su siguiente movimiento. Nuestros amigos, Alex, Sofía, Carlos y Ana, se encuentran en el túnel oscuro y estrecho después de bajar la escalera de la capilla. Están nerviosos, pero siguen adelante, esperando encontrar un lugar seguro donde puedan descansar. El túnel parece interminable, con las paredes cubiertas de musgo y el aire húmedo. Cada paso que dan resuena en la oscuridad, creando una sensación de soledad y misterio a su alrededor. Siguen avanzando, con la esperanza de encontrar una salida al final del túnel. Después de un tiempo, comienzan a notar un cambio en el ambiente. El aire se vuelve más fresco y pueden escuchar el sonido distante de agua corriente. Se sienten aliviados al saber que no están completamente solos en este lugar oscuro y desconocido. Finalmente, llegan al final del túnel y emergen en un bosque espeso y frondoso. La luz del sol filtra a través de las ramas de los árboles, creando un hermoso juego de sombras en el suelo. Se sienten aliviados al ver la luz del día después de haber estado atrapados en la oscuridad durante tanto tiempo. Sin embargo, su alivio es de corta duración cuando se dan cuenta de que el bosque está lleno de peligros desconocidos. Pueden escuchar los sonidos de criaturas acechando en la maleza y sienten la presencia de algo oscuro y amenazante en el aire. Deciden avanzar con precaución, sabiendo que cada paso que dan los acerca un poco más al peligro que acechan las sombras. Pero también saben que no pueden quedar separados en un lugar por mucho tiempo. Deben seguir adelante, enfrentando lo que sea que el destino tenga reservado para ellos en este mundo lleno de peligros y misterios. Nuestros amigos, Alex, Sofía, Carlos y Ana, avanzan con precaución a través del bosque, conscientes de los peligros que acechan en cada sombra. Se mantienen unidos, encontrando fuerza en su amistad mientras enfrentan lo desconocido juntos. A medida que avanzan, descubren signos de vida humana en el bosque, refugios improvisados, fogatas apagadas y señales de que otros han pasado por allí antes que ellos. Esto les da esperanza de que no están solos en este mundo peligroso y que tal vez puedan encontrar ayuda y seguridad si continúan avanzando. Después de horas de caminata, llegan a un claro en el bosque donde encuentran un grupo de sobrevivientes. Son personas de todas las edades y procedencias, unidos por la necesidad de protegerse mutuamente en un mundo invadido por zombies y peligros desconocidos. Los sobrevivientes les dan la bienvenida con los brazos abiertos, ofreciéndoles refugio, comida y protección. Nuestros amigos se sienten aliviados al encontrar un lugar seguro donde puedan descansar y recuperarse después de todas las adversidades que han enfrentado. Pasan días, semanas e incluso meses con los sobrevivientes, formando lazos de amistad y solidaridad en medio del caos que los rodea. Juntos, trabajan para fortalecer su refugio, explorar el área en busca de suministros y enfrentarse a los peligros que acechan en cada esquina. Aunque saben que el mundo exterior sigue siendo peligroso y lleno de incertidumbre, encuentran consuelo y esperanza en la compañía de sus nuevos amigos y en la certeza de que juntos pueden enfrentar cualquier desafío que se les presente. Y así, nuestra historia llega a su fin, con nuestros valientes amigos encontrando un nuevo hogar y una nueva familia en medio de la oscuridad y el caos. Aunque el mundo sigue siendo un lugar peligroso, saben que mientras estén juntos, podrán superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Están listos para el emocionante desenlace de nuestra escalofriante historia. Porque aquí viene, prepárense para el final más aterrador de todos los tiempos. Después de enfrentar incontables peligros y desafíos, nuestros valientes protagonistas, Alex, Sofía, Carlos y Ana, finalmente encuentran un refugio seguro en medio del bosque. Sí, lo lograron. Pero, ¿crees que todo está tranquilo y feliz? O no, amigos míos, esto es solo el principio. En su nuevo hogar, los sobrevivientes se unen para enfrentar los horrores del apocalipsis zombie. Construyen fortificaciones, exploran nuevos territorios y se preparan para lo que sea que el destino les depare. Y tú pensabas que la historia había terminado. Pero espera, aquí viene la sorpresa. Justo cuando todo parece estar bajo control, una nueva amenaza emerge de las sombras. Sí, lo has adivinado, queridos espectadores. No solo están lidiando con zombies, sino con algo mucho más siniestro y poderoso. ¿Qué será esta nueva amenaza? ¿Podrán nuestros valientes protagonistas sobrevivir una vez más? Lo siento, amigos, pero tendrán que esperar hasta el próximo episodio para descubrirlo. Así es como se hace un final, lleno de emoción y suspenso. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo segundo de esta emocionante saga de terror. Hasta la próxima, mis valientes espectadores del miedo. ¡Suscríbete al canal!